Y entonces, viejo Pepo, ¿cómo va la vaina? Ay, Chino, ¿cuántas veces le voy a decir Pepo no? Es Ubaldo. Perdón, Ubaldo, ¿cuándo llegaste, hijo? Pues Chino, hace dos horas, huevón. Ah, ya, ¿y en qué te viniste del aeropuerto? Del aeropuerto a CK en una flota. ¿Y qué estás escuchando ahí? Morad, mis favoritos. Morad. Sí, huevón, la vaina. Bueno, viejo Pepo, bien. Perdón, Ubaldo. Aló, Huanda. Timothy, el primo ese que mandaste es tú, que acabó de llegar aquí de Cartagena. No tiene dos horas de aquí, es más cachaco que los cachacos. ¿Se cachacizó? No, papi, ¿cómo así son estas ustedes? Ahora mismo estamos en, chico. Chico, espérate ahí un momentico, ya te mando a alguien, ¿todo bien? Dame ese trabajito a mí, ¿todo bien? ¡Hueca! Sí, patrón, ya se lo busco. ¿Qué más, pues? Esta canción me encanta, de aquí, para la T, y después para la C. Obvio, la casa, huevón. ¿Por qué? ¿Quién eres, huevón? ¿No me conoce ahora? No, Alachino, usted no lo conoce. ¡Ah, no me conoce! Mejor dicho, está cachaquizado, pero totalmente. Juan P. González, le dicen ahora. No es que sea, huevón, así tampoco. Ay, que huevón. Ya sabes, ha hecho trabajo, mi hermanito. Vale, que te duele el cultivo. Pues también. ¡Da, papalito, que una le dé, dale! ¡Al son que me toques, te lo bailo, te lo bailo, yo te lo bailo, yo te lo bailo, yo sé que te gusta lo que traigo, es de la hora, vamos a pelucarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!